bienvenidos a mi canal limpia y crea con dosis hola como están amigos bienvenidos a mi canal limpia y crea con dosis hoy vamos a hacer esta hermosa manualidad para vender o regalar en el día de la madre está precioso sígueme paso a paso amigos vamos a empezar haciendo un corazón como éste ahora que ya tenemos el molde lo cortamos amigos ya hemos cortado los dos corazones aquí están que está uno aquí está otro y para la base amigos vamos a necesitar varios círculos y para eso voy a utilizar lo que es un plato así amigos ya lo he calcado y lo vamos a hacer de estos 33 redondos vamos a cortar las puntas amigos amigos vamos a forrar lo que es el corazón con cinta de agua y así amigos vamos a ir forrando todo el corazón ahora amigos tenemos que tener una hoja papel bón perdón dos hojas de papel bón y vamos a poner se acuerdan que cortamos tres esferas la vamos a poner aquí la vamos a calcar y después vamos a cortar amigos vamos a pegar lo que son las esferas de esta forma vamos a cortar los cortados lo vamos a pegar así de esta forma vamos a pegar a ver vamos a medir es de un centímetro amigos entonces vamos a cortar un centímetro de los papeles que nos sobraron lo vamos a pegar todo el contorno amigos así nos tiene que quedar nuestra esfera que va a ser el piso hemos cortado tres esferas y lo hemos pegado y lo hemos fosado con papel bond color rojo esto sería así quedó entonces esto lo vamos a usar de base amigos y lo que vamos a hacer amigos es simplemente pegar amigos ya lo he procedido a pegar los corazones y como los corazones son pesaditos son grandes amigos un poco tambaleado hacia atrás y lo que hice fue poner dos de estos alfileres con punta de puntas redonditas uno atrás y uno adelante así amigos de esa manera he conseguido que los corazones estén bien firmes ahí está uno adelante ahí está el de adelante y el de atrás ahí está el de atrás ahí está el de atrás para que esté más firme ¿no? porque con la pegada no más entonces está un poco tambaleando y queremos que esté firme ¿no? como estas ideas son también para vender entonces lo estamos haciendo bien ahí miren tiene alambritos entonces esto es pegar o sea aplastar ¿no? ahora si no tuvieran estos alambritos de ti amigos entonces solamente lo puedes pegar con silicón ¿no ven? ahí lo pones ahí y lo pegas pero de mí como tiene estos alambritos duritos entonces yo lo estoy poniendo alrededor y lo estoy pulsando amigos a esta rosa yo le he puesto una brocheta un palito de brocheta así he puesto así tres ahí está tres porque estas tres van a estar aquí al medio estas tres van a estar aquí al medio y he procedido a hacer tres agujeritos aquí con esta punta amigos uno dos tres ahí he hecho tres agujeritos ¿sí? ahí está no sé si lo ves ahí están los tres agujeritos para que entre más fácil porque pues como la punta está aquí entonces no tiene filo ¿no ven? esta punta no tiene filo y lo vamos a proceder a poner y le ponemos estas rositas ahí y no es más amigos concluimos con la manualidad del día de hoy una idea preciosa para regalar o vender en el día de la madre regálame un like si te gustó el video suscríbete si aún no lo has hecho y amigos por favor si te aparece una publicidad no la omitas porque eso me ayuda mucho en la monetización mil gracias por ver será hasta otra oportunidad so no no la